PEGI 18 White Wolf At Last I come for her Of the prophecy Every decision you make Will bring devastation Each choice Will lead to a greater evil I come for you I come for you I come for you The Witcher Well, we're going to continue Joder, what dark is this Is this very dark We're going to do the mission Sin rastro Pregunta a los habitantes De la aldea Por Falkert The word Brujo Se ha convertido En un sinónimo De caza de monstruos Para muchas personas Y aunque es una definición Bastante precisa No abarca toda la verdad Puesto que los brujos Ocupan de una gran variedad De tareas Además de la caza de monstruos Por ejemplo A veces usan Sus sentidos sobrehumanos Para encontrar personas Desaparecidas Que es este caso Una de estas personas Era el asunto Del anuncio Colgado Por un tal Otto Bamberg Un herborista Que vivía cerca De Oxford Otto Le contó a Gerald Que su aprendiz Falkert No había regresado De una excursión Para recoger hierbas En el bosque del muerto Joder Es que yo también Estas que me meto En el bosque del muerto Es que yo voy a bosque Me dice mi maestro Hijo Vete a por el más yerbica Al campo Pero no te metas En el bosque del muerto Y el niño Vale, vale No meterme En el bosque del muerto Y se me entrega Pero chico Bosque del muerto Y este le dice el nombre Muerto Muerto Que nombre que no Es que eres muy tonto A pesar de que Gerald No se dirigía A esa dirección Decidió ayudar Al desesperado herborista Algo me dice Que no fue solo A causa De la recompensa Que le ofreció Aunque aquellos Que no solo conocen A Gerald Por las baladas Y los rumores Podrían encontrar Lo difícil de creer Pero en el fondo Era un blandengue Si que es verdad Pero blandengue De cojones Tío Hostia Lo de una mierda Pero si se ve De puta madre Verás tú Yo no Ya lo he dicho Yo un millón De veces Que mi monitor Tiene un contraste Súper alto Y yo no veo Un pimiento Tío Yo veo unas sombras En serio Yo veo unas sombras Veo una oscuridad Que flipas Campesina Disculpe Estos de pueblo Que bien viven Que tranquila Que parsimonía He visto mucha sangre En la cabaña De al lado Y también estaría mosca Estás en una aldea En donde solo hay dos personas Y en el resto De las cabañas Están pringas de sangre Y cuajada O sea De hacía tiempo Y sin embargo Estos dos están aquí Tan plácidamente Sospechoso Muy sospechoso He visto mucha sangre En la cabaña De al lado ¿Qué es este lugar? Si vamos a empezar Volando más suave No vamos a ir ya Directo al meollo Vamos a ir endalando Disculpe ¿Qué es este lugar? También se dice así Se murieron todos Hombre la verdad Es que me creo Lo de que se murieron todos Me lo creo He visto mucha sangre En la cabaña De al lado ¿Qué es este lugar? No me convence Busco a Folkert El aprendiz del arbolista Y no me digas Os dormisteis Dile got hurt Run across a trail of blood Trail led me here Hmm It's just as you say Wolver attacked him He fled here seeking shelter Back to your city Young master Plenty such dangers hereabouts Hmm Wolver stuck Said he had to pick his blooms He's a forehand Then ship back into the woods And that Was the last of him Heard owling that night Since shipers down this spring Claro So where are his remains? Wolves would have left something His boots maybe La ropa Exactamente ¿Pero entonces como vas a cazar? Sin rastro Vuelve a informar al arbolista Pues a mi esto me huele a podrido ¿Eh, Geraldo? A mi estos dos no me gustan Voy a entrar dentro Vamos a ver Que tenemos por aquí Hostia Está chapado aquí Hijos de puta Es que la versión de estos dos No me termina a mi de joder Mi madre está ahí Pim, pam, pum Está tocando la batería En la cocina Está ahí Pim, plam, 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 plam Vale, estoy a 700 metros Uy, mira Aquí hay más que mangar Que mangar Que mangar Que mangar Vale ¿Dónde está el Viaje rápido aquí? Realmente no me convence mucho ¿Dónde está? Uf, es un padeo Es que no me convence a mí Lo de esta gente Voy a marcar este lugar Voy a ir a ver Y si no encuentro nada Pues me voy aquí A la talla de Vic Y ya Pues vamos a hablar Con el demor Viva el lag Viva el lag Bajamos Y entramos Disculpe, señor Pero no, voy a guardar, tío Disculpe Tengo malas noticias Su aprendiz Ha muerto Sé lo que le pasó a Folkert Se fue con una furgana Y no corrió Found some witnesses Claimed wolves Attacked him He survived At first Then went back In the woods To harvest more herbs His luck ran out Ah A treasure That lad Beautiful Manar Such a shame Well Use your gold Así tal cual Murió en el cumplimiento del deber Pues nada, chico Lo que hay Pobre pobre chaval, ¿no? En sí la misión ¿Qué ha sido? Una pérdida de tiempo En verdad Porque hemos estado investigando Unos sucesos Que no han llevado a nada Porque el muchacho ha muerto Y no hay rastro de él A ver qué tienes, tío Seanme lo que tienes Anda Tú no compras gran cosa, ¿verdad? Del borista este Los cojones Agua ducal O ingrediente alquímico Agua ducal Yo esto no tengo Hígado de guerrero necker Hostia, esto está interesante Tiene cosas Por lo menos este ingrediente No es muy común Esto sí Esto ya Capazos Bueno, tiene ingredientes Hay ciertas cosas Que no son muy comunes Está bien, está bien Se lo podremos vender Digo, comprar, perdón Vender Está claro que Le podemos vender Todo lo que queramos Y más Las maneras me resulta tan extraño Esto aquí Esto aquí, tío No sé por qué Yo voy a volver a hablar Con este tío Ok, Sardi Bueno Tema de peso Vamos cargados Pero aguantamos 123 Normal Me pilla un par de armaduras Y se nota, ¿eh? Se nota Vale, ¿qué vamos a hacer? Misiones 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 Secundarias Empezamos con lo bueno Bueno, espera Teníamos Una búsqueda de tesoros ¿No? Hacemos la búsqueda No, esto es para hacer No, esto es para hacer El directo Coño Costes iniciales Vale Visita al encantador E infórmate sobre su oficio Se puede distinguir a un brujo experimentado por el modo en el que examina un tablón de anuncios Para el ojo inexperto, estas tablas deterioradas solo contienen absurdos mensajes garabateados relativos a asuntos que lo más mundano Anuncios insustanciales, ofertas, compra, venta, rimas lascivas, etcétera, etcétera Sin embargo, un brujo con años de experiencia a sus espaldas rebusca entre la broza porque sabe que a menudo se esconde una joya en forma de contrato de brujo Por ejemplo, o en este caso, en concreto, información sobre un misterioso encantador venido de tierras lejanas Encantador, me encantas ¿Dónde estás? Hostia, te ha tomado por culo, cabrón Joder, hermano, joder Pues nada, pillamos el viaje rápido Vamos hasta Villa Morena Y vamos hasta ahí Bueno, hay un interrogante primero Pero bueno, si supongamos el interrogante y vamos hasta el encantador Y ya está Ah, vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Ok, voy a guardar Bueno, sé lo que me va a esperar aquí Vale, tengo Hola, forastero, ¿te importa si hablamos un momento? Pues hablamos, Mercader Yo encantado, pues Mira, esto es una versión secundaria O'fier, esa armadura de la de O'fier, sí señor Son ferricanos, ¿no? Cuéntame algo de tu patria Sí, parece un ferricano, pero no es No, no No es ferricano Sin embargo, por las pintas parece un poco O'fier, es que no me acuerdo si los libros hacen mención de O'fier Bueno, O'fier, creo recordar Si hacían alguna mención Que no me acuerdo exactamente si era O'fier a lo que se referían Es como si fuera Arabia Pues es de viejo, ¿no? Que generalmente aguanta mucho, ¿eh? O'fier, es de muchos diversos pueblos y pueblos A tierra, es de vastas montañas, montañas forbidding Lakes claras como cristal Y de wilde tierra untuñed A tierra de impiedades A tierra de impiedades Kingdoms at their peak Y de tribos que no conocen monarcas Yet remembering myth A time when the world was young ¿You call any of these lands home? Yes A town with towers to make Nilfgaard weep with envy Of philosophers, doctors, mathematicians And the mages an enclave But, about this last, you should, my friend, interrogate For one among them is he, Ilbright I'll make it a point to talk to him Tienes buena montura Encontré un diagrama con inscripciones De, hostia Este es el que me va a ir descifrando los diagramas, ¿no? Para hacerme la armadura Ah, os las robaron a vosotros Oh, qué grande que eres, Mercader Meca Es de puta madre Lo siento, no puedo perder el tiempo Pues claro que te voy a ayudar, por favor Solo por ponerla en el armero cuando tenga mi casita en Toshans Merece la pena Vale, 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 vale De las lejanas costas de Ofiri Encuentra los diagramas del equipo Ofiri Y devuélveselos al Mercader para que haga duplicados Y los traduzca Dos de cuatro Busca lugar donde atacaron al Mercader de Ofir Pues nada, ahí vamos a hacer la segunda y esa Pero al final hacemos búsqueda de tesoros Lo siento, gente Es lo que... son cosas que pasan Vale, entonces tenemos que ir hasta... ¿Dónde estás? Joder, esta toma por culo, tío Bueno, pillamos el TP de Herde y estamos al lado Pero joder, tío Si vengo de ahí, no, no me jodas Vengo de ahí, tío Qué desgraciado que eres, Mercader ¡Hala, hala! Viva el lag Qué desgraciado que eres, coño Vale, hay que buscar el lugar donde atacaron al Mercader, pero... ¿Sale? ¿Tú ves algo? Ah, será esto, a lo mejor Joder, tío Cuando se pone a cargar me pega unos golpes que flipas Claro, es aquí, tío Claro, es aquí Ahora, ahora, ¿no? Ahora me salen todas las pisadas Hacia el norte Ahora, ¿qué voy a ver ahí? Ahora, sigue las pisadas, macho tío Joder, macho Menudo ejército, ¿no? No, no, no No, no No, no 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 Demasiadas pisadas Demasiadas pisadas, tío Demasiadas pisadas Sigue con cierta facilidad, tío Pobre hombre, ¿no? ¿Pero el rastro? No, hombre Eso, segunda y seguida, Gerardo Joder, viva el lag A ver Yo lo que no sé es cómo puedes perder el rastro de tanta gente, tío De una persona, de un animal, sabe camuflar sus huellas Y dice, vale, pero es un regimiento Pero mira cuántos pies hay aquí, tío Qué puto mareo Oh Vale, si esto es una trampilla, ¿no? Típica Típica trampilla ahí Que están escondidos Ahí tienen el alijo Eso lo pueden moverlo con caballos Sí También se dice así Perfecto Joder, sí que lo has limpiado bien, ¿no, Gerardo? Su puta madre Lo has dejado tonivelado Ya ha guardado Por si acaso, ¿eh? Hay que ser precavido Nunca se sabe Si va a guardar, ¿o qué? Vale, espera No tengo puesta la... Bueno, no Aquí no me hace falta la ballesta Hostia No veo una mierda La plata Son personas, Gerardo Espérate Que no veo Espérate Que no veo Vale, nos ponemos esto primero, ¿vale? Ahora segundo No veo una mierda Así que vamos a chutarnos No hay gato Ah, ahora sí que veo Hombre ¿Qué pasa? Hijo de puta Criarqueros Toma, toma, toma Te he encadenado ahí Ya no te suelto, ¿eh? Madre mía Madre mía Qué enganchada, tío Vale, que no es un baile muy bonito No he querido darle a ese Pero bueno Vale, ahora ya es Centrarme en ti No, por favor No me lo haguees En medio de un combate Eso es lo que más... ¿Quieres cargar? ¿Quieres laguear En los momentos de carga? Vale Lo comprendo Mucho que cargar Este juego Tiene pesa Pero no me jodas En medio de un combate No me cargues, tío No me laguees, tío Porque me jodes vivo el combate Que lague en un combate Es equivalente a muerte, tío Mira Perfecto Perfecto Va el diagrama ¿No sale el otro? No sale, ¿no? Joder, mancha Aquí estás Rope, mira De ti hemos leído antes Has tenido un mes entero Y nada Ningún progreso Los diagramas son tan incomprensibles Como cuando empezaste Ya basta Deja de hacer el gilipollas Vas a hacer lo siguiente Quédate con un diagrama Y estúdialo Hasta que des con algo Y envíe al resto A otros campamentos Puede que alguno de los chicos No sea tan torpe Y consiga traducir Esos malditos garabatos Para que podamos darles uso Esos alquimistas Están acampados Junto a la colmena Que se han pasado la vida Ojeando libros Envíales uno De los dibujos Manda otro a la banda Que ocupa las ruinas Que hay junto al lago Parece que uno de los muchachos Fue ordenado Ordenado reverendo Habla con lenguas extrañas Y nuestra base de conexión De las ciénagas Cerca de la aldea abandonada Hay un chico Que fue ayudante De bibliotecario Envíale el tercer diagrama Ulrich Postdata Para que te vayas inspirando Intenta traducir esto Rob Caen Caen Me A ver ¿Eh? Que vas Que vas De amenazar de muerte O algo, ¿no? Vale, pues solamente Me falta uno, ¿no? ¿Sería de la ciénaga? Puede ser Bueno, eso ya lo hemos mirado Todo, ¿no? Venga, aquí Qué mancara Yo no Joder Vale, pues nada Vámonos a Al que nos falta Dios No Vale, me he parado, ¿eh? Si no se nos tira Hasta la mañana siguiente Aquí el pavo Vale A ver ¿A dónde es? Ahí No he estado No hay Pues nada Vamos a eso A trote veloz Vamos a ir Limpiamos eso Y lo dejamos Joder, tío La de tazos, nano Reiniciaré el PC Porque me da tiempo A grabar otro capítulo Así que ahora cogeré Reiniciaré el PC Y ya está, tío Toma, toma, cabrón ¿Qué dices, coño? Hostia, apunta Pero tú ves normal Eso, tío Hijo de puta Ahí, 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 ahí Todos muertos Cabrones Yo le apunte Ya que te cagas Estos ballesteros Pero ¿por qué atacas al otro, tío? Gerardo Nunca lo he entendido Ahí, ahí, ahí Joder, está entrando el sol por la ventana, tío Me está deslumbrando mogollón ¿Eso es un arquero? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? Uf Cabrón Cabrón Ua Ua Us As Os As Uas Yes As Us Osas Yes As Tomas Aquellas Usas Cabezas Hostia, cabrón Back in Whoa 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 Ahí, ahí, cuidado Hostia, el molinillo, ¿eh? Como ha molado ese molinillo que me ha hecho Vas a morir, lo sabes, ¿verdad? Hostia, tío, muy chungos, ¿eh? Muy chungos por los maesteros Menuda puntería que tenías los cabrones, ¿sabes? Encima, eso, eso es lo que más me jode Que te pegue el tirón porque está cargando, ¿sabes? Eso es lo que más me jode Y no es porque no mueva el juego sobrao, ¿eh? Que lo muevo entre 70 y 90 FPS Lo muevo más que sobrao Pero mira Hay ciertos momentos que se pone a cargar cosas Y vale Mientras estás jugando por ahí, explorando y tal Como que le da un poquito igual Pero cuando te hace eso, mientras Estás en un combate Es lo peor que te puede pasar Hay un pavo aquí dentro ¿Dónde está? Ahí está ¿Puedes? Esto no puedo, ¿no? Lo que pasa Se habrá puesto a mirar al fondo Se habrá puesto a cargar texturas Y pasa lo que pasa Te pega el tirón que flipas Hostia, me está entrando todo el sol por la ventana Me está pegando en el cogote, ¿sabes? Eso hoy notas como te está quemando el cogote el sol Y estás ¡Ah! 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 Así estoy yo Como cuando estás jugando al Doom Y caes en fuego Empieza el tío ¡Ah! 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 Ah, que no tengo Espérate, que no tengo puesto Sí, yo digo Aquí falta algo Ah, me he equivocado de ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Pestilencia! Órdenes de Earth Gods Ernst Aléjate del bosque muerto Está atestado de lobos gigantes Y del suelo emana un gas pestilente Además, hace una semana envié allí a un destacamento Les ordené que hicieran el labor de reconocimiento Pero era una patraña Terminamos de explorar el bosque hace tiempo Y sabemos que ese lugar es una trampa mortal Por ese motivo, reunía a la peor caraña A los que no valían ni lo que nos costaba alimentarlos Y los envié a una muerte segura Ya sé que me vas a preguntar ¿Un imbécil tiene la culpa de ser imbécil? Bueno Estos cretinos podrían ser una grave amenaza para nosotros en el campo de batalla Durante la última incursión contra los sagadores de Radovid Dos de esos idiotas No supieron reconocer los emblemas de nuestros escudos En el fragor de la batalla Atacaron a nuestros propios hombres Me pregunto si esos zopencos Habrán conseguido siquiera llegar al bosque M Me cargas hasta como cambio de menú Ahora reinicié el PC Porque esto no Pero otro día esto no me pasó A ver Queso ¿Ya está? No, ¿verdad? No, hombre, no Hay más que hacer Hay más que mirar Por supuesto Of course Hombre Hay que arramblar, ¿no? Con todo ¿Eh o qué? Claro Pida, pida Ala, ala Viva el lag Viva el lag Viva el lag Viva el lag Con lo que me gustan los tirancillos Viva el lag Viva el lag Que así jugar es un suplicio Ole Me ha costado, ya lo sé Vale, abrir esto Oh, joder Estoy de las armaduras Al principio lo vi guay Dije, oh, como bola la armadura Ahora estoy en poco hasta los cojones de la armadura Sí, 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 no puedo Guanteretes, armadura Mira, justamente estos dos no los tengo, tío Guanteretes de armadura, tío Qué bueno Qué bueno Lo tengo ya todo, ¿no? Devuelve los diagramas El mercader de Ophiri Así me podría hacer la armadura de Ophir Mira, vamos a ponerle, ya que estamos Voy a ponerle a general de la armadura de... Esta Míralo Qué bonito de él Qué simpático Oh, yo siempre he querido esta armadura Ya me la podría haber dado en el 1, eh La armadura esta cuando éramos amigos de Siegfried El Siegfried, dame la armadura Está guapa, tío Está guapa Me acuerdo en el 1 Pedazo de armaduras acorazadas que llevaban algunos, ¿sabes? Que quedaban, madre mía Algunos miembros de la rosa Llevan unas armaduras Que decías Por cierto, están súper guapos los guantes, eh Pegan Quedan de puta madre ¿Os dais cuenta? Lo bien que quedan Espera, ¿cómo era para...? Ah, sí Ya, mira, mira Eh, pues quedan de puta madre los guantes, eh Como son rojos y negros Pegan con la línea Las bandas rojas de la chaqueta Van de puta madre, tío Quedan de lujo, tío ¿Bonitos son? ¿Útiles? No Pero bonitos son Ponte los del lobo De estas maneras Eh Ahora desbloqueamos los tintes, creo A lo mejor puedo pintar los guantes, tío Es que no me acuerdo, sinceramente Si se podía pintar los guantes ¿Será que la armadura, el peto? Sí Segurísimo Porque yo lo he llevado verde Lo he llevado blanco Todos los colores Que, por cierto Podríamos pintarla de algún color, ¿no? Así Aunque así en roja está muy chula Pero podríamos pintarla de algún color No sé La pintamos de rosa, la armadura Y decimos Gerardo de Rivia El cazador de monstruos profesional El pink El pink hunter monsters, ¿no? No sé Podríamos probar Jajaja Y mis gilipolleces No, ¿en serio? ¿Qué te quedas? Hostia Es molar, tío ¿Por qué no? Joder, toma la ventaja Vale, vamos a hablar con el payo Payo ¿Está muy lejos? Nah, está aquí al lado, hombre 250 metros Tira de piedra, joder Pedazo brazo, ¿eh? Para tirar una piedra a 250 metros Fripas, ¿eh? De aquí hasta el lago ¡Fuaa! Pedazo pedrolo Venga, va a tirar, eh Vámonos Me da la cabeza, tío Joder, qué asco Llevo un par de meses Con un fuerte dolor de jaqueca Pero, impresionante, ¿eh? Y, ¿dónde estoy? ¡Patos! ¡Patos! Bueno, son gansos ¡Patos! ¡Patos! ¡Míralo, míralo! ¡Waah! ¡El ataque del ganso! ¡Waah! ¡Loco! Todo loco el ganso Joder, eso me está dando la cara Me está reventando Sol, eres un hijo de puta Sí, a ti te digo ¿Dónde está el sol? Bueno, aquí está nublado Lo juego Porque no está el sol, ¿eh? Yo por lo menos no lo veo Dios, qué solana Me está dando en la cabeza Lo mismo digo Auténtico placer Tienes una buena montura He encontrado tus diagramas Ni fe en los hombres Es que Gerardo no es un hombre Es un mutante De sexo masculino Pero es un mutante No es un mutante No me lo digo Realmente He acordado He acordado He draft Your duplicates Though it may take a day Be so kind To return tomorrow Your reward I will have for you A ver, sin problemas Eso ahora meditamos ¿Sabes? Aquí de guay Ya está Creo que Vamos a ver La misión La actualización ¿Quién habría imaginado Que Gerardo se toparía Con un campamento Ophiri En plena frontera Redaniana Pero la vida puede ser Sorprendente En efecto Viajeros a esas tierras lejanas Habían montado allí Un campamento Los recién llegados Habían venido A obtener conocimientos Y hacer ofrendas Pero como la vida También puede ser Sorprendentemente desagradable Unos lugareños Los atacaron Y los robaron Cuando se los Cuando se lo contaron A Gerard Este sintió La pérdida De Este Sintió La pérdida De los forasteros Y decidió ayudarlos A recuperar sus pertenencias Las malas lenguas Decían Que solo Lo hizo Por los diagramas Que le prometieron Como recompensa Pero Yo no soy Una de ellas Y no creo Que esa Sea cierto Y por un instante Joder Qué mal estoy leyendo hoy Correa Horroroso Qué mal estoy leyendo hoy Bueno 24 horas Tío Qué mal estoy leyendo hoy La verdad es que El dolor de cabeza No ayuda Madre mía Tiene unos callos En las rodillas Este hombre Pedazo de callos Como que no me he movido Delante Tuya Pero este hijo de puta Que es de ahí De rodillas Todo el día Y toda la noche Eso es persistencia Te has ganado Un set de armadura He venido por los diagramas Los diagramas Están duplicados ¿Estás listo? En fact Sí Están yours Para tomar Con mi gratitud Gracias Nos vemos Machote Adiós Está difuminado Ahora Me ha cargado el fondo Pero estaba todo difuminado Tío Vale Armadura de escamas Dios fiera Tengo los pantalones Y las botas Me faltan los guantes Me faltan los guantes Y Los guantes Y Sí Misión cumplida Me faltan los guantes Y la armadura ¿Espadas tenía? No me acuerdo Tío Si tenía espadas La armadura Yo fui Esto tengo que ir a venderlo Todo Salgar pasta ¿Sabes? No está mal Prefiero a ser más de brujo Es una forma también de ahorrar ¿Sabes? Si te ciñes simplemente a tu equipo de brujo Si empezarás ganando Pues nada Pues lo voy a dejar aquí Pues nada Buenas gentes Como siempre Ya sabéis Muchas gracias por ver mis vídeos hasta el final Ya sabéis Si os ha gustado Pueden un ratito arriba Pasar el vídeo favorito Y compartirlo con los amigos Que lo más importante Muchas gracias Un abrazo Y nos vemos en el próximo capítulo de Witcher Hasta luego Chao Chao